Hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más al canal. Como bien dije en el último vídeo, el próximo vídeo iba a ser de compritas, así que aquí lo traigo. Tengo un poco de todo, tengo maquillaje, tengo... bueno, ropa en sí no es un bañador. Pero bueno, tengo bolsos, toallas de playa, fotos, tengo de todo para enseñaros. Así que antes de que se haga más tarde, vamos a ir con el vídeo. Bueno, os voy a enseñar primero unas cositas de una tienda local de aquí de Jerez, que se llama Cataleya. Pero si no me equivoco también hace envíos afuera, a toda España. Si no me equivoco, vamos, creo que lo tengo 100% seguro. Creo que hace envíos fuera de... por toda España. Así que la podéis encontrar tanto en Facebook como en Instagram por el nombre ese de Cataleya. Y es que tiene unas cosas monísimas. Yo he tenido la suerte de ver a tienda aquí de Jerez, pero bueno, por quien no lo tenga. Se me partió mi bolso de playa. Después de hacer el vídeo de que llevo mi bolso de playa, el mío se empezó a partir entero. Y necesitaba otro y fui a la tienda porque había visto en Facebook que había subido un bolso. Y al final, el bolso que vi en Facebook no me lo llevé. Me llevé otro porque vi este de aquí, que a ver, madre mía, no sé si lo veis. Es enorme, ¿no? Lo siguiente. Y es así como blanco y rosita. No sé si estáis viendo el estampado. Y bueno, no me acuerdo de cómo se llama esta tela, pero es así como... No me acuerdo, os la voy a acercar para que la veáis. ¿Veis que es así como de tiritas? No sé. Total, que el bolso este, que es enorme, no. Lo siguiente me costó 9,90. La tienda es súper barata. Y 9,90 me lo llevé del tirón porque es súper grande. Pero el otro día las asas hechas, como os imaginaréis, por dentro va cogidas como un nudo. Y el otro día ya se me soltó una. Lo que tengo miedo es que se me parta ya. Y Víctor me dijo, es que le metes mucho peso. A ver, es que para qué quiero un bolso tan, tan grande si no le puedo meter mucho peso. No tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, aunque me aguante y a lo que queda de verano, por 10 euros que cuesta, tampoco voy a pedir mucho. Y eso, me encanta porque es enorme y puedo llevarlo todo estupendamente. Ahí lo tenéis. Y bueno, también de la tienda esta, no sé si lo sabréis, pero yo mido 1,80. Soy una tía muy, muy alta. Llevaba buscando un bañador. Esto de las modas del bañador, yo estaba que me moría de ganas por un bañador. Y no paraba de probarme bañadores en primar, en el Stradivarius, en tiendas de bañadores, en todos lados. Y todos los bañadores me estaban cortos de tiro del cuerpo, que no me subía hasta arriba. No me tapaba porque, claro, al ser tan larga, pues no me subía, no me tapaba el pecho. Hasta que fui a esta tienda en busca del bolso y vi que tenía bañadores. Cogí dos para probármelo, pensando que no me iban a ser buenos. Pero bueno, yo lo cogí, me lo probé y la cosa es que el bañador me estaba bueno. Es este de aquí, ahí lo tenéis, fucsia con las piñas. Y ahí en medio tiene una cremallera, es súper, súper fácil de ver. Yo lo vi muy largo y dije, a ver si tengo suerte y me está bueno. Y efectivamente me estuvo bueno. Tenía un montón, había uno que me encantaba, que era blanco con margaritas. Pero estaba la S y yo tengo la M, imaginaros. Una cosa es que me entrara, pero ya no me iba a tapar tanto. Así que me cogí este, que también me costó 9,90 igual que el bolso. Y por fin conseguí mi ansiado bañador de este verano. El año que viene espero que vuelva, porque ya cuando fui como que le quedaba un poco a 6 y demás. Porque claro, ya no está trayendo más porque ya el verano se va. Pero eso, de verano que viene espero que vuelva a traer más y yo a cogerme más bañadores porque me encanta. Vale, ahora voy con dos cositas de primar. Bueno, os voy a enseñar primero esto. Un Necessaire amarillo sin más. Anda que no es cantoso, lo tengo ya lleno. Pero con la etiqueta puesta para enseñaroslo porque costó 5€. Y bueno, lo compramos Víctor y yo para meter todos los accesorios de la GoPro. Básicamente, es que teníamos una GoPro que no sé si habréis visto el vlog que yo hice de mi cumpleaños. El año pasado en la casa, que al meter la GoPro en el agua, se nos mojó porque le pusimos una carcasa equivocada. Se nos mojó, se nos averió. Y ahora tenemos otra. Pero claro, tenemos los accesorios de la otra que se nos averió y de esta. Y teníamos un montón, un montón. Así que queríamos un Necessaire para meterlo todo y llevarlo todo aquí, está bien colocadito. Yo soy la obsesionada de llevarlo todo el Necessaire ordenadito. Soy muy maniática con el orden. Y bueno, un Necessaire amarillo, sin más, que costó 5€. Y una ganga que os vengo a enseñar es esta de ahí, que es una toalla de playa, que a ver cómo os la enseño. Ahí podéis ver el estampado más o menos, es súper, súper chula. Ahí de florecitas, rosa, celeste, verde, es súper guay. Y bueno, estaba rebajada a 3,50€ de 7€, que creo que costaba. Estupenda, yo tengo otra toalla de primar, que me costó eso, 7 o 10€. Y esta estaba rebajada, así que la cogí porque, mira, esto nunca viene mal tenerlo, para cuando una está en el lavado, pues tener otra. Y bueno, también me he cogido dos toallas de McDonald's, de estas que vienen ahora con el más menú. Que no las tengo aquí para enseñaroslas, pero bueno, son las toallas que salen en los anuncios. Y son incluso más grandes que estas. Así que está muy bien. Segan poco porque son muy finitas, pero para tirarlas en la arena o en la piscina o en lo que sea, está bastante bien. Vale, continúo ahora con fotos. Quien me siga desde hace tiempo sabe que estoy obsesionada con la aplicación de la LaLab. Yo siempre pido, con mi dinero, ojito, siempre pido con mi dinero. Llevo ya, no sé, creo que en todos los vídeos de compra enseño cosas de la LaLab. Pero siempre lo compro con mi dinero, aviso. Y siempre os hablo bien de ellas porque es que me encanta. Para mí las fotos son súper importantes porque considero que es un recuerdo súper bonito que siempre hay que tener. Y siempre, siempre, cada dos porteradas que tengo un puñadito de fotos, las pido para tenerlas. Pero esta vez he tenido la suerte que desde Octoly me han mandado tres cosas de la LaLab. Yo que siempre me dejo ahí el dinero, pues esta vez me las han mandado ellos. Y bueno, lo primero son las mini vintage que ya os hablé en el vídeo pasado de compras, creo, de estas fotos. O fue por Instagram. Bueno, no lo recuerdo. Pero bueno, ya os había hablado de estas fotos y es que, mirad por favor, que monada. Son mini fotos, estas las podéis encontrar en la aplicación como mini vintage. Son súper pequeñitas porque son del tamaño de la mano. Yo las he sacado todas en blanco y negro. A ver si las podéis ver. Todas en blanco y negro. Porque es que para poner una pared blanca y llenarla con fotos así en blanco y negro, chiquititas, mini vintage. Es que tiene que quedar súper chula. Aquí en mi casa no la voy a hacer porque mi pared es rosa fosia. Pero bueno, las guardo para cuando tenga mi propia casa. Y me parecen preciosas, de verdad. Son súper súper chulas, que quedan súper bonitas. Mirad esa foto con mi sobrino. Es que me encanta, es súper bonita. Y bueno, eso, tengo aquí un puñadito de fotos. Y son preciosas, me encantan. Lo siguiente son... Mini, ¿cómo se llama? Minimanes para la nevera. Bueno, para la nevera, lo que queráis. Vienen en esta bolsita de aquí tan mona. Y son estos imanes de aquí. Mirad, la primera foto es de mi sobrino. Ahí lo tenéis. También son súper pequeñitos porque son del tamaño de la mano. Os voy a enseñar alguna foto más. Uy, es que se que han pegado los unos con los otros. Como está claro. Esta foto de aquí con Víctor. Ya veis que la calidad es buenísima. Yo siempre lo digo de esta página. Tiene una calidad estupenda. Y a mí me gusta un montón. Siempre pido porque la verdad es que es bastante económica. Tú después vas a una tienda de fotos y te cuestan más caras. Así que yo las pido por aquí. Además vienen muy ligeritas. Creo que me suelen tardar menos de una semana. Una semana por ahí. O cinco días aproximadamente. No sé. A mí nunca me han tardado mucho. Y bueno, lo último que os enseño es esto de aquí. Que es el álbum de... El álbum de fotos. De 24 fotos. Yo ya hice una vez un álbum de estos. Que se los regalé a Víctor por nuestro aniversario. Y era solamente de fotos de él y mía. Pero esta vez he elegido fotos de toda mi familia. Porque siempre suelo sacar fotos con mis padres, mis hermanos, mis sobrinos. Con Víctor sobre todo tengo miles de fotos. Pero en plan de mi familia, de mis tíos, mis primos y demás. No tenía fotos. Y ya os digo que para mí la foto es algo súper importante. De verdad. Yo es que creo que tengo el trauma de que yo de pequeña tengo pocas fotos. Tengo fotos, pero... Yo creo que como máximo puedo tener 15 fotos mías de cuando yo era pequeña. Y me traumatizo mucho porque me da pena no tener más fotos o más vídeos. Y vídeos tengo poquísimos. Y además están en cinta que no los puedo ver. Los tengo que pasar. Así que ahora estoy llenándome de fotos para cuando yo sea mayor decir... Mira, tenía fotos, tenía vídeos. Cada vez que puedo hago vídeos. Tengo todo guardado. Y eso. Total. Que os enseño un poco para que veáis la calidad. Esta es una foto de móvil. Os voy a enseñar una foto mejor porque es que... Os he ido a enseñar la que es de móvil. A ver, una de cámara. ¿Son todas con el móvil o qué? Mira, esta con mis padres y con Víctor. La calidad es buenísima. Vienen así como en... Como en dos partes. Esta sí es con cámara. Ahí la tenéis con mi madre en la boda de mi hermana. Y con mi sobrino en la boda de mi hermana. Y eso. Es súper bonita. Aquí salen las fotos. Y a mí me encanta, de verdad. Este es de 24 fotos. Y ahora han sacado uno que es como alargado. Este es cuadrado. Y bueno, no me enrollo más. Que ya me escucháis siempre decirlo en los vídeos de compra que saco fotos de la LaLaf. Que me encanta la aplicación. Os voy a dejar por aquí en pantalla y en la cajita de información. Un código de descuento que con él tenéis 10 o 12 fotos por 2 euros. Que son los gastos de envío. Los gastos de envío cuestan 2 euros. Y si hacéis un pedido de 10 fotos o 12. Es que nunca me acuerdo de cuántas son. Solamente pagáis los 2 euros de gastos de envío. Y cuando ustedes hagáis eso. Os dan a ustedes también un código para que también lo compartáis. Y aparte de mi código de descuento. Os voy a dejar otro código de descuento en la cajita de información. Que me han dado ellos para que os lo dé a ustedes. Ah bueno, se me ha olvidado enseñar otra cosa de Primark. Que bueno, es una tontería. Pero ya la enseño porque a todas nos usan esa tontería. Que son estos bolis de aquí. Son 5 bolis de colores. Es decir, que pintan bastante bien. Estrenado los dos rositas. Y el celeste verdoso. Y pintan muy muy bien. Tienen... Es que lo que más me gusta es el boli. Porque es que tiene sandiguitas dibujadas. Ahí los tienen. Es súper bonito. Y bueno, me han costado los 5 bolis. 1,50 euros. Y por ahora pintan muy bien. Vale, sigo con la tontería. Y para el final os dejo el maquillaje. Por si queréis ver maquillaje pasar este trocito. Y bueno, es que fui a la tienda Disney de San Fernando. Del Bahía Sur. Que ahí hay una tienda Disney. Me flipa esa tienda, de verdad. Cada vez que voy me quedo embobada con todo. Porque es que soy la donta de Disney. Y me gusta todo. Y había un montón de rebajitas. Así que me cogí dos cositas. Bueno, cuatro. Si cuentas esto por separado. Porque esto venían los tres cuadernitos en un pack. Venían juntos así en un plastiquito. Me costaron los tres. 3,89 euros. 3,89 euros. Y costaban 12 euros. O 13 o 14. No sé, eran bastante caros. Porque las tiendas Disney son caras. Y me salió súper, súper baratito. A mí me encantan los cuadernos cookies. He de deciros que uno es de página así lisa. Este es de página lisa. Este de aquí, que me encanta. Es de cuadradito. Y este de aquí, es de rayas. No sé si lo veréis. Ahí. Y bueno, eso. Había un montón de cosas rebajadas. Así que genial. Si tenéis tienda Disney cerca, os podéis acercar. Y la siguiente cosa que me cogí. Que yo siempre que voy, me quedo tres horas mirando las tazas. Porque es que tengo una obsesión con las tazas. No lo puedo evitar. La cosa es que la tengo toda guardada. Para cuando me independice. Pero es que me flipan. Voy a tener mil tazas en mi futura casa. Total, que me cogí esta de aquí, que es de... Total, que me cogí esta de aquí, que es de Piguel. O Piguel. No sé cómo se dirá. ¿Cómo se pronunciará? Piglet. Piglet. Creo que era Piglet. Es que no me acuerdo. Hace mucho tiempo que no veo Winnie the Pooh. Pero bueno, a mí me encantaba Winnie the Pooh. Es así, rosita. Con el muñequito aquí. Y aquí atrás. Solo que aquí atrás pone el precio. Que me costó 4,19. No sé si la habréis visto. Pero valía 13,99 y me costó eso. 4,19. Así que está estupendo. Y bueno, ya os digo. Estoy asociada con las tazas y está monísima. Es súper bonita y súper grande. Bueno, y ahora sí que sí voy con el maquillaje. Lo primero que me cogí es esto de aquí. Este neceser de aquí. No lo sabré. No sé si lo sabréis. Pero Benefi ha sacado 4 neceseres. O neceser, como se diga. Sacaron 3 y después han sacado otro más. Con mini tallas. Me gustaban dos de ellos. Ahora me gusta el nuevo gasolido. Pero bueno, tenía muchas ganas de probarlo. Y no me animaba porque no sabía si merecía la pena o no. Deciros que cuesta 35 euros. Vale, trae 4 mini tallas. Y no sabía si iban a hacer un tamaño así que mereciera la pena. Pero bueno. Al final me animé. Me cogí este de aquí. Que ahí lo tenéis el nombre. Y es el rosita. El neceser, como veis, no puede ser más mono. Es súper bonito. Y súper pequeñito. Y bueno, os voy a enseñar las mini tallas. He subido una foto. Ahí, Sara. Y deciros que en la foto yo diría que se ve más grande. Y seguramente os lo enseñe ahora y se ve más grande de lo que parece en persona. En persona las cosas son muy pequeñitas. Voy a empezar con lo que más me ha usado de todo. Que es esto de aquí. Que es el California, la mini talla. Ya veis ahí mi mano. Y mirad lo que ocupa de mi mano, ¿vale? Es súper, súper pequeñito. Es que yo lo enseño así y así se ve más grande de lo que es, creo. Pero bueno, me ha gustado un montón deciros que huele. Súper bien. Es que huele de verdad que da gusto. Y es precioso. Ya lo he traído en la cara. Pigmenta genial. Es así, naranjita. Y es súper bonito. Me ha gustado un montón. Y viene con una mini brochita. Que si el colorete es chico, la brocha ya ni os cuento. Pero es lo que más me ha gustado. Os cuento. A ver, os voy a decir cuánto trae antes. Si lo encuentro. Vale, trae 2,5 gramos. Y a ver. Creo que esto, para la persona que tenga solamente un colorete, no le merece la pena. Porque siempre usará el mismo y se le gastará en cero coma. Pero para mí y para la gente que tiene muchos coloretes, creo que esto puede dar muchísimo de sí. Porque no siempre usamos el mismo. Y puede dar bastante de sí. Así que merece la pena tenerlo. Después algo que también pienso que merece la pena es esto de aquí. Que es el famoso iluminador de Benefit. Me ha gustado un montón. Es precioso. Esto tenía un montón de ganas de probarlo. Igual que el Benetín. Que lo tengo por ahí atrás. Pero el Benetín no me gusta nada. O yo no le cojo el truco. Pero esto tenía muchísimas ganas de probarlo. Trae, ahora mismo lo digo, 4 mililitros. También es pequeñito. Ya os lo digo. Ahí tenéis mi dedo. Pero también creo que merece la pena. No sé. Yo sería las ganas de probarlo que tenía. Pero creo que merece la pena. Y que está bien. No está mal del todo. Que también puede cundir. Después venía esto de aquí. Que es el primer de pestañas de Ria. No sé si está enfocando. Pero bueno. Yo me pensaba que esto era una máscara de pestañas. Y al abrirlo y ver que era marrón. Me quedé en plan de... Algo pasa aquí. Así que investigué. Y no es un primer de pestañas. El tamaño es más grande. Que lo que os voy a enseñar ahora. Ya veis que es como mi dedo más o menos. Y bueno. Está bien. Porque yo no tengo ningún primer de pestañas. Nunca me había dado por comprarme ninguno. Así que está bien para probarlo. Y lo más pequeñito. Yo diría que de risa que os voy a enseñar. Es esto de aquí. Que es que esto no ocupa ni un dedo entero mío. Lo digo 20 mil veces. Esto. Más que una minita ya. Es una muestra. Porque esto es que... Es que... De verdad. Es enano. Es que... Es muy pequeño. Que bueno. Es el Gain Brown. Brown. O como se diga. Que es para las cejas. El fijador este. De las cejitas. Es que hasta esto es enano. De verdad. Ni lo vais a ver. Ahí lo tenéis. Pero bueno. Eso. 35 euros. Igualmente. Yo no me voy a comprar más. Porque son muy pequeños. Pero mira. Para tener uno. Y probar productos nuevos. Creo que sí me deja la pena. Y bueno. No os puedo enseñar la cajita. En la que me venía. Me pedí la caja de Sephora Rosa. Que es buenísima. Porque la tengo ahí sujetando el espejito. Y después me venían tres muestras. Esto de aquí. Que es un perfume. Ahí. Porque lo pedí a la web de Sephora. Y esto de aquí. Que todavía no he investigado. ¿Qué es? Lo tengo que investigar. Y bueno. Una colonia que se la llevó Víctor. Porque era de hombre. Vale. Después de la tienda. El almacén del peluquero. Que yo aquí tengo tiendas físicas. Cerquita de casa además. Pero también la podéis encontrar en Instagram. No sé si en Facebook también. Yo la tengo en Instagram. Se llama el almacén del peluquero. Tiene un montón de productos. Súper, súper baratitos. Y bueno. Aunque no tengáis tienda física en vuestra ciudad. También podéis pedir online. En la página web tienen un montón de cosas. Y yo me compré. Todas estas brochitas de aquí. Me moría de ganas de probar las brochas de polié. Os voy a enseñar el nombre. Para quien no las conozca. Ahí. Polié. Deciros que también tengo una foto en Instagram. Y bueno. Había escuchado hablar maravillas de estas brochas. Son súper, súper baratas. De verdad. Las de ojos. Estos no llegan a los 2€. Cuestan 1€ y poco. Después me compré esta de aquí. Que es la 4111. Que me costó 3€ y poco. Es así. Yo la estoy usando. Yo la estoy usando para fijar la ojera. Y para contorno. Porque me gusta poner el contorno un montón. Y bueno. Después está. Esta de aquí. Que es de maquillaje. Santos de Asucia. Pero es que la he usado. Y esta es la 4097. Y esta sí fue la más cara. La más cara que tampoco es cara. Porque creo que me costó 5€ o así. Las de rostro cuestan entre 3 y 5€ y algo. Que son estas dos. Y las de ojo. Eso no llegan a los 2€. Es que es súper barata. Yo no paraba de buscar brochas que fueran buenas y baratas. Porque tengo las de Real Technique. Y tengo de Too Faced. Y las de Too Faced. 5 brochas cuestan 60 y tantos euros. Como que no es muy económica. Todas esas que son 10 brochas. Para deciros el precio total. Me han costado 18€ y pico. Es que lo tengo apuntado pero no tengo el pico apuntado. 10 brochas por 18€ y pico. Creo que es una maravilla. Son súper buenas. Las he usado ya todas. Súper suaves. Las he lavado. No se le ha caído ningún pelo. Pero me gustan un montón. Como funcionan. Difuminan muy bien. Las de maquillaje me flipa. Y bueno. Las recomiendo 100%. Miradlas en la página. Porque me han encantado. Que son una maravilla. Vamos. Y son súper baratas. De ojo. Me las cogí todas. Las que había en la tienda. Ya no había más. Pero de rostro sin duda. Voy a ir por las que me faltan. Porque es que me han encantado. Antes de seguir con el maquillaje. Os voy a enseñar otra cosa. Que se me olvidaba enseñaros. Y bueno. Quiero o no. Es una compra. Así que os lo voy a enseñar. Es esto de aquí. Es mi móvil nuevo. Lo tengo desde ayer. Hace muy poquito. Es el iPhone 7 Plus. En rosa. Ahí lo tenéis. Es que es chulísimo. Me encanta. Estoy como una niña pequeña con él. Y bueno. Lo tengo desde ayer. Ya me habéis pedido por Instagram. Porque por Instagram ya lo he enseñado. Ya estoy haciendo fotos con él. Para subirla y demás. Ya me habéis pedido el tag de que llevo en mi iPhone. Ya os lo haré. Cuando lleve un tiempecillo con él. Porque todavía. Ya tiene poquitas cosas puestas y eso. Y bueno. He renovado con mi compañía. Y me lo he cogido porque me moría de ganas de tenerlo. Sé que dentro de poco va a salir el 8. Me vais a decir por qué no te has esperado. Y no me he esperado porque si este es caro. El 8 ya va a ser mucho más caro. Así que no me he esperado siquiera. Me he cogido el 7 Plus. En rosa que me flipa súper bonito. Y estoy encantada. Desde que lo tengo. Desde ayer vamos. Cada cena que lo tengo. Pero estoy encantada. Y bueno. Ahora sí que sí. Sigo con el maquillaje. Me hacía ilusión enseñároslo. En Instagram. Si no me seguís en Instagram. Lo tenéis en la cajita de información. Porque por ahí os cuento toda mi vida. Y ahora que tengo el iPhone. Pues voy a subir más fotitos. Porque es que he hecho unas fotos buenísimas. Y bueno. Hice un pedido a NYX. Otra vez. En conjunto con mi cuñada y mi hermana. Y me pedí tres cositas. Que me moría de ganas de tener. Era lo que más deseaba de NYX. Mira que deseo cosas. Pero esto es lo que más. Y bueno. Lo primero que me cogí de todo. Es el primer de Gritter. Que es este de aquí. Cuesta 8.90. A ver si puedo sacar el botecito. Aquí lo tenéis. Es este. Aunque como es así iría. A lo mejor no veis nada. Y bueno. Me moría muchas ganas de tenerlo. Porque básicamente. Tengo ahí un glitter de Too Faced. Que me venía con la de Power of Makeup. Y no lo he podido usar. Porque no tenía primer de glitter. Y es que estoy deseando usar glitter. Para hacer cosillas guay. Y como no. Me tuve que coger un glitter de NYX. Que es que estaba enamorada de él. Desde que lo vi. Es este de aquí. No sé si vais a ver el color. Lo voy a abrir. Intentando no liarla. A ver. Eso venía con un plastiquito. ¿Vale? Pero yo ya se lo he quitado y demás. Y he estado echándome en la mano para verlo y demás. Es un tono rojo chulísimo. Creo que lo estáis viendo bien. Y bueno. El glitter cuesta 6.50. Hay diferentes tonos. Pero yo me moriré de ganas de tener este. Cuando ya vaya usando los demás. A ver si me cojo otros tonos. Me quedo sin voz. Porque eso. Estoy deseando probarlo. Y ponérmelo en los labios. Los ojos. Y en todos lados. Y lo último que me cogí. Es el primer de labios. Este de aquí tan famoso de NYX. Cuesta 6.90. Yo me cogí el tono nude. Lo acabo de estrenar ahora. Me lo he puesto. Pero todavía no he notado nada. Porque me lo acabo de poner. No sé. Lo que sí. Te deja los labios muy hidratados. Y muy cómodos con el labial. Tengo un labial de estos fijos mates. Y ahora mismo lo siento muy muy cómodo. Pero lo acabo de estrenar. Así que no os puedo contar mucho. Lo que sí os digo. Es que he escuchado. Muy muy buenas críticas de él. Y me moría de ganas de probarlo también. Como las otras dos. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no se haya hecho muy largo. Creo que sí se ha hecho el anillo. Pero bueno. A ver cómo recorto de por ahí. Que nada. Que si os ha gustado. Como siempre os digo. Dejarme vuestros like. Vuestros comentarios. Y todas esas cositas que a mí me gustan. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchos muchos besitos. Chao.